Hola, hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Judith en Oklahoma. Hoy vengo a mostrar cómo hacer una rica y deliciosa ensalada fresca para esta calor y dedicada a mi amiguita Judicita Vlogs también, porque como la otra vez le hice una receta de un pastel y me dijeron que eso no era apropiado para ella, pues ahora dije, le voy a decir cómo se prepare una ensaladita cuando llega después de sus paseos por ahí. Entonces vamos a necesitar un pepino, aguacate, jitomate, rábano y lechuga. Mi lechuga ya la tengo aquí lavadita y ya coladita y la vamos a poner aquí en el recipiente. La vamos a acercar para acá. Ya está lavadita. Si no tiene de esta lechuga o si no le gusta de esta, puede usar lechuga romana de la grandota también. Eso ya es al gusto de ella. Esto es solo una idea. El pepino, si ella quiere, lo puede limpiar la cáscara o si no, se la podemos poner así. Esta deliciosa ensalada es muy rica para toda la familia, para nuestros niños que están por ahí luego pequeños. Se la vamos a poner por aquí. Entonces vamos a ponerle todo el pepinito. Ya saben que esto es casi que 90% de agua. Entonces es muy bueno. Y se lo vamos a poner aquí. Y vamos a picar unos rabanitos. Estos miren, muy bonitos, bien lavaditos. Y pues aquí estamos partiendo nuestros rabanitos. También son muy buenos estos. A mí en lo personal, me encanta el rábano. Siempre trato de ponerlo en mis comidas. Y pues esta ensaladita queda deliciosa con estos ricos rabanitos. Si lo quiere partir en cuadritos o si lo quiere partir así en rodajitas, pues es lo mismo. Es como les guste más. A mí me gusta así en cuadritos. Pero es como uno quiere. Y vamos a ponerle unas rodajas de... Yo le voy a poner de este jitomate. Porque es el que más manejamos en casa, ¿verdad? Pero si ella puede, si ustedes pueden, pues pueden hacerlo en tomates chiquitos. No sé si los han visto de los pequeños. Esos tomates son muy apropiados para las ensaladitas. Pero claro que uno lo puede hacer con lo que uno tenga en casa. Esta ensalada queda deliciosa para tu cena. Si estás cuidando tu salud, si quieres cenar algo ligero. Esto queda delicioso. ¿Ok? Bueno. Y pues aquí tenemos todos los ingredientes. Ahora los vamos a revolver muy bien. Yo tengo mis manos muy limpias, pero... Pero déjenmelas en juego porque me agarré aquí las verduras. Pero se puede revolver todo así, miren. Bien lavaditas sus manos. Yo tenía ya todo bien lavadito. Desinfectada mi lechuga. A mí, aunque ya vengan en las bolsitas, me gusta lavarlas y todo. Esta yo la compré y yo la piqué. Pero como quiera yo les recomiendo que le den una lavadita siempre. Una desinfectadita. Y así queda. Ahora vamos a partir un aguacatito. Para esta rica ensaladita. Yo sé que les va a encantar. Miren. Pues yo aquí lo voy a partir así. En pedacitos. Y pues se lo vamos a poner aquí. A nuestra ensaladita. Bien deliciosa. Para una rica cena. Y pues se lo vamos a revolver con una cuchara. Vamos a quitarle lo del medio. Y se lo vamos a juntar aquí. De verdad se las recomiendo. Esta ensaladita. Espero que. Que les guste mi video. Si les gusta. Pues me regalen un like. Activen la campanita. Para cualquier notificación. Y ahora lo vamos a revolver así. Suavecitamente. Para que el aguacate no se. No se bata con lo demás. Y ya si es de su agrado. Yo en casa siempre tengo. Miren se les puede poner. A vinagres de estos. Pero yo en lo personal. Yo no uso. Yo estos los tengo. Porque mis hijos les gusta. Le pueden agregar poquito. De estos panecitos. Yo. Yo me lo como así simple. Pero ya el que guste ponerle. Pues hay. De diferentes. Yo como les digo. Yo no uso. Esos son para mis hijos. Y pues así queda. Nuestra rica. Ensaladita. Bien deliciosa. Bien deliciosa. Bien deliciosa. Vamos a servir. Vamos a servir nuestra. Deliciosa ensaladita. Miren. De verdad que se las recomiendo. Mira. Mi amiguita. Mi tocallita. Que siempre me dice. Ella me llama tocallita. Jodicita. Pues espero que la. La prepares. Que se que te va a gustar. Y. Pues miren. Ya si les gusta. Pueden poner un pedacito de pechuga. Cocida. O en el. Como se llama. Asada. A como más les guste. Pero aquí está mi. Mi receta humilde. Para. Nuestra amiguita. Y para todas las personas. Que la quieran preparar. Se las recomiendo. Muchas gracias. Por estar. Por esta. Por este lugar. Por este canal. Gracias. A todas las personas. Que me apoyan. Y gracias. A todas las personas. Que van llegando. Se les agradece. Y. Espero les guste mi contenido. Y si les gusta. Pues regálenme un like. Se suscriban. Y activen la campanita. Para cualquier notificación. Y esta ensalada. Queda deliciosa. Muchas gracias. Bye bye.